Bueno, entonces, el Partido Cambio Radical se convirtió hoy en el primer grupo político que abre las inscripciones de listas para aspirantes al Congreso de la República. El presidente de ese partido, Jorge Enrique Vélez, anunció hoy en conferencia de prensa la metodología con la cual se abrieron hoy mismo las inscripciones de aspirantes. Que se sepa hasta ahora, es el único partido que seguirá este procedimiento especial para escoger candidatos a Cámara de Senado. Para explicar el procedimiento que hoy anunció en rueda de prensa, hemos invitado al presidente de Cambio Radical, doctor Vélez. ¿Cómo es el asunto, doctor? Buenas noches, sí. Obviamente hemos iniciado todo un procedimiento que va a ser muy amplio. Ese procedimiento tiene tres líneas fundamentales. La primera es que cualquier ciudadano se podrá escribir. Vamos a ampliar esto a que sea cualquier ciudadano colombiano que lo quiera hacer. El partido que sea. Sí, obviamente tendrá que escribirse en el partido primero porque así lo establece la ley. ¿Cómo? Y se escribe en el partido primero, está la doble. Hay que escribirse en el partido para la militancia del partido y después se escribe para solicitar el aval. Pero bueno, entonces no todos, sino los que o no tengan partido o sean de cambio. O sean de cambio. O los que hayan renunciado a otro partido y se quieran escribir a Cambio Radical. ¿Y se puede? Sí, si no tiene cargo público, si no está siendo representante o puede renunciar al partido. Cualquier ciudadano colombiano puede inscribirse, no tiene ningún problema. Segundo, vamos a colgar las hojas de vida de las personas que se vayan inscribiendo en la página de Cambio Radical. Nos parece que queremos que la ciudadanía conozca quiénes son esas personas. Se deben inscribir quienes aspiran a Cámara y a Senado. Bueno, una vez inscritos, estas personas nuevas vamos a solicitarles, vamos a reglamentarlo porque son distintos por departamentos, un número de firmas para que tenga un respaldo también de la ciudadanía. Porque me parece que nos parece muy importante que se tenga un respaldo de la ciudadanía para aspirar a un cargo, para que no se vuelva una inscripción solamente es porque tengo ganas, no, es porque realmente tiene un respaldo o de universitarios o de casa. ¿Y cómo lo demuestran? No, no, las mandan al partido y el partido lo que hace es revisarlas. ¿En la inscripción? En la inscripción. ¿Pero revisa qué? Las firmas, es cédula de ciudadanía y el nombre de la persona. ¿Cuántas firmas necesita? Depende de los departamentos. Porque no lo hemos reglamentado, vamos a proceder a reglamentarlo, todavía no definimos. No se sabe. Vamos a reglamentarlo, que hay que reglamentarlo por cada uno. Pero necesita un respaldo de firmas. Sí. De todas maneras. Que nos parece muy importante ese tema. Y el tercero, pues vamos a tener una firma externa que va a revisar las hojas de vida si vemos algún... Se manda a la ventanilla única, como hay que mandar a todas las personas. Una especie de auditoría. De auditoría en las hojas de vida, si hay alguna dificultad. Eso nos permite mostrarle al país todo un concepto de transparencia en cómo se hacen estas inscripciones. Todo el mundo sabrá qué está pasando día a día en las inscripciones. La página será muy abierta para que todo el mundo pueda ubicar. Si yo tengo un comentario sobre una persona que se inscribió, pues obviamente manda ese comentario. Nosotros con esa empresa hacemos la revisión de lo que el comentario que se haga. Porque también entendemos que habrá políticas... En política todo puede pasar. Que alguien quiera sacar el nombre de esa persona. Entonces lo vamos a hacer, obviamente, dentro de esos estándares que nos parece absolutamente importante. ¿A quién se le ocurrió esa idea? A mí, varias personas de las juventudes del partido. Inclusive fueron muchos de los que... Una de esas ideas viene de una persona de juventudes. El tema de las firmas. Y recogimos todo eso. Lo presentamos ante los parlamentarios. Les entregamos lo que iba a ser la inscripción. Que nos hicieran algunas anotaciones. Y hoy tomamos ya la determinación de hacerlo. ¿Cuántos parlamentarios, senadores y representantes tiene hoy cambio? Tenemos nueve senadores y 16 representantes. ¿Cuántos en la cárcel? Ninguno. ¿Cómo así? ¿Y los suyos, los de la Guajira? No, no, esos fueron gobernadores. Ah, bueno. ¿Parlamentarios no? No, parlamentarios ninguno. ¿Ni investigados? No. Pues obviamente que tengan problemas, no. Investigados, no hay político en Colombia que no tenga una investigación. Eso no se le niega a nadie. Pero digamos que... No diga eso. No, pues es verdad, pues es que usted sabe que en cualquiera de las sillas puede tener una investigación. Una cosa es que a uno le hagan una denuncia y otra cosa es que eso tenga fondo en el sentido. ¿Y estos problemas de cambio en la Guajira, en el César, en Magdalena también? Pero mire, mire, lo contrario, ya tal vez lo habíamos hablado en un programa, es el tema también de responsabilidad del partido. Recordará cuando yo me voy de gobernador a la Guajira, voy como cambio radical, como funcionario de cambio radical en el gobierno y yo mismo procedo a hacer las denuncias respectivas y a mirar toda esa problemática que se había dado. Entonces creo que de alguna forma el partido también recuperó el camino y también reconoció en su momento que había habido esas dificultades. Y me parece que eso es lo lógico que también tienen que tener todos los partidos, porque entre otras cosas son todos los partidos en el país que han tenido este tipo de problemáticas. Pero lo importante es buscar cómo solucionar y buscar que ese tipo de situaciones no sepan. Ahora, hasta este momento el favorito para ganar la presidencia es el doctor Fioran Vargas. A uno me parece obvio que como cualquier presidente electo o quien aspira a ser electo o elegido requiere un congreso mayoritario. ¿Ustedes sí tienen suficiente fuerza para lograrlo? Se está haciendo un trabajo departamento por departamento y le cuento que nosotros seremos el partido de mayor crecimiento en Colombia. Y se lo digo porque tenemos ya una estructura muy montada en todos los departamentos y vamos a llegar a más de 20 senadores de la República. Pero más de 20 no son mayoría, no controlamos. Pero vamos a hacer los partidos de la mayoría en Senado en Colombia e igualmente va a ser en la Cámara. ¿Siempre con semejante sedazo como el que han inventado? Sí, 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 claro, con ese sedazo. Y hay gente muy importante que no tiene ninguna dificultad y no tiene problemas y que van a ser nuestros candidatos. ¿Y por qué hasta ahora Cámara Radical no había hecho eso, sino era nepotismo? Pero entre otras cosas, ese tema de los avales a mí es un tema que a mí me parece bastante complicado. Déjeme, yo le hago una reflexión. Eso no es un blindaje permanente. Muchas veces la persona a usted le da el aval hoy y usted no va a saber qué vaya a pasar dentro de seis o siete meses. O sea, un partido no puede responder por lo que pueda pasar a seis o siete meses. Porque esa es la fotografía del día, del día que se hace el aval, el día que se lleva la ventanilla única. Esa es la fotografía del día. Usted no puede responder por lo que puede pasar. Y en la gran mayoría de los casos, yo diría en el 90% de los casos, las situaciones no es en el momento del aval, sino posteriormente al momento del aval. Entonces, esto es un tema que realmente una reforma política a futura tendrá que revisarse. Mire, un director de un partido manda a la ventanilla única y allá le dicen, no tiene problemas. Y puede que en este momento le están haciendo una investigación, pero obviamente las investigaciones tienen reserva del sumario. No se lo van a decir, obviamente, a todo el mundo qué tipo de investigación tiene. Tendrá que existir a futuro que esa reserva del sumario se le pueda dar a los directivos, solo al directivo del partido, para que él tenga la tranquilidad de si no ve el aval. Porque de resto es muy difícil, es muy difícil que uno pueda saber realmente qué hay detrás de cada una de esas situaciones. Ahora, pero usted dice que aspiran a subir de 9 a 20. Sí, señor. ¿Y a la Cámara? De 16 a 34, 35. ¿Y de dónde sufre tanto optimismo? ¿Por el hecho de que Barcatiera está bien posicionado? Sí, eso no tiene ninguna duda. Y obviamente que hemos venido haciendo un trabajo. Usted recordar que en las elecciones anteriores el partido que más creció en consejos, en asamblea y en alcaldía es cambio radical. Y obviamente ese proceso va avanzando también para este... En la conferencia de prensa de hoy, un periodista del diario El Espectador le preguntó a usted si ya le habían expedido aval a Antocorgen Marlaga. Sí, y yo le contesté no porque no es candidato. Entonces alguien me contrapreguntó y el día que sea candidato, pues claro, tendrá el aval nuestro, pero cuando lo pida. Pero es que hoy no es candidato, ¿qué va a tener aval de nosotros? No puede tener ningún aval. Y obviamente pues titularon de una forma distinta, pero digamos que fue una interpretación, pero absolutamente claro que hoy el doctor Germán Vargas está dedicado a la Fundación Carlos Lleras, está dedicado a un tema académico, no es candidato, no ha pedido aval, no le hemos dado aval, no tenemos que darle aval porque así no lo ha pedido. Estamos en junio, ¿cuándo proyecta él iniciar la campaña? No, esa es una decisión que él no la ha tomado y la tomará en su respectivo momento. Pero al margen de quién es el candidato, usted como jefe del partido piensa que por lo menos cuándo, para que no sea demasiado tarde ni demasiado temprano. Yo creo que esa es la estrategia que él tendrá y bueno, repito, yo como presidente del partido tengo la posición que el día que él lo considere, que necesita el aval de cambio radical, se lo daremos, pero eso es una estrategia. De todas maneras, las elecciones para parlamento son en marzo del año entrante. Son en marzo del año entrante y creo que las inscripciones son en diciembre, en diciembre tendrá que haber inscripciones. Sí, esa es mi pregunta, es decir, para las elecciones ya tiene cambio radical, tiene que tener candidato. Claro, claro, en diciembre. Pero digamos que esta época él está dedicado a un tema completamente académico, ni siquiera ha manifestado que tenga intención de ser candidato presidencial. ¿Y usted proyecta continuar como jefe del partido radical durante toda la campaña? Sí, obviamente, pues, salvo que el comité político diga otra cosa, pero si el comité político no lo dice, claro que me echaría al hombro todo este proceso de la campaña. ¿Y no es fácil? Es muy difícil. A mí me dicen que yo me meto de chicharrón en chicharrón y sí, este es otro chicharrón bien complicado, pero sé que este partido va a tener un gran crecimiento, que todo esto que estamos creando genera una tranquilidad también al ciudadano, creo que tenemos que buscar generar tranquilidad al ciudadano, que va a haber una llegada masiva de personas que creen realmente en este proceso y eso es lo que me tiene absolutamente tranquilo. Y esto es una empresa como todas las que hice, que me tocó en el tema de tierras, o me tocó en la superintendencia, o me tocó en la Guajira, y lo hago con total responsabilidad en ese sentido. Pero a ver, doctor Vélez, esta pregunta sobre el tema de la candidatura. Lo que usted me acaba de decir supone que Juan Vargas Lleras va a ser candidato de cambio radical, no de coalición política, inmediatamente después de Comercial. No le puedo hablar de coaliciones porque no hay candidato, el candidato es el que define en su momento las coaliciones, no somos nosotros los directores de los partidos, yo creo que cada candidato en su momento definirá si hay coalición o no hay coalición, eso sí no nos corresponde a nosotros. Pero sobre Germán Vargas Lleras hay dos versiones, una, que será candidato de cambio y que después se buscará la coalición, otra, que no, que será candidato por firmas. Por eso es la decisión que él puede tomar, pero en todas las cosas la ley lo permite, recordar al caso de Peñarosa que fue candidato por firmas y fue candidato por cambio. Tuve el aval, uno puede tener aval por firmas, por cinco partidos, por tres partidos y yo digo que las circunstancias solo se darán en su momento. Creo que hoy cualquier tipo de esas situaciones son especulaciones porque primero no es candidato y entonces el que hay que preguntarle es a él, pero hoy yo no podría decirle ese tema, pero históricamente en el país también hay que decir que la mayoría siempre van por unas, se intervenen apoyados por varios partidos o por firmas o por tipo de coaliciones, pero eso es normal y es distinto a la primera que la segunda vuelta. Lo que ha despejado mucho el camino es eso, es que coaliciones sí, pero después de la primera vuelta. Sí, sí, claro, porque no quedan sino dos candidatos. Entonces digamos que especular sobre ese sentido es mera especulación, que no sería serio de parte mía tocar en ese momento. Y mire, y de las dos fórmulas, o candidato de cambio o candidato por firmas, ¿a usted cuál de las dos le gusta más? No, no, no puedo opinar sobre ese tema porque el que tiene que definirlo es cada uno de los candidatos y yo no me voy a meter en el fuero del doctor Germán Bárquez. Ahora, sobre usted, ¿no le da cierto temor? A ver, ¿a quién se va a enfrentar usted en la campaña? A César Gaviria, quien ya anunció que quiere ser jefe del Partido Liberal. A Hernán Andrade, que es presidente del Partido Conservador. El Partido de la U tiene el triunvirato, pues, que digamos no tiene un líder detrás, pero de todas maneras, enfrentar a Gaviria y enfrentar a Andrade no es fácil. No, no es fácil, pero yo me tengo que preocupar por mi partido. Por eso. Y yo voy a gerenciar mi partido. Yo veo también, o sea que yo he estado en el sector privado, yo nunca me preocupo por la competencia. La mejor competencia es uno ser eficiente y hacer las cosas bien, trabajar todos los días y eso va a resultados. Yo no estoy mirando al lado. Estoy mirando es que funcione todo este tema de las inscripciones, que acompañar a los candidatos donde quiera que los acompañe, que la logística funcione bastante bien. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, el tema de la contabilidad de las cuentas, que obviamente hace parte de responsabilidad del partido. Todo esa logística, la logística al día de elecciones. Entonces, si uno se empieza a preocupar, por eso es mucho el trabajo que tenemos, ¿cierto? Entonces, yo no me voy a preocupar qué está haciendo el Partido Liberal y qué está haciendo, que cada uno, obviamente, tiene su propia empresa, y lo digo desde el punto de vista electoral, y cada uno tendrá que dar sus resultados. Sobre este tema, ¿qué va a hacer usted para controlar las cuentas de cada uno de los candidatos que aspiran a Cámara y Senado? La legislación es muy radical y estricta en ese sentido, y obviamente vamos a tener los auditores y los contadores, vamos a hacer una capacitación muy grande para que todos esos gerentes de las campañas, de cada una de las campañas, porque cada uno tiene su gerente y su contador, hacer toda una capacitación para que tengan claro como un checklist qué es lo que tienen que hacer con cada una de las cuentas y evitar cualquier tipo de situación. Pero eso no va a ser nada especial, de lo que ordena la ley. No, no, claro, claro, al margen, pero obviamente sí vamos a hacer mucha capacitación, porque normalmente lo que hacen ahora... ¿Qué quiere decir capacitación? La ventaja es que, miren, nosotros estamos abriendo la inscripción, o sea, entonces mañana se pueden inscribir dos, inmediatamente a esos dos vamos a decirles, venga, ustedes para poder inscribir tienen que tener esto, esto y esto, y en materia de contabilidad tienen que llevar, o sea, tenemos el tiempo suficiente, no vamos a describir las listas el último día, que es donde no se da tiempo para poder hacer todo esto. ¿El partido, cambio, radical, va a financiar campañas? No. ¿De ninguno? No, 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 porque la verdad es que en este momento cada uno busca la financiación. Obviamente hay aportes al partido, seguramente sí habrán, y los repartiremos en lo que nos corresponde en la publicidad oficial. Pero los aportes serán para el candidato presidencial. No, no, porque nosotros no, hoy vuelvo y repito, yo hoy estoy montando es congreso, y tema de congreso, y yo respondo por el tema de congreso. Pero ahí digo, no va a haber aportes al congreso a las campañas. No, no, puede haber para la publicidad, vallas de vote por los candidatos de cambio radical. En este momento no, ya no tenemos ni aporte, entonces no soy capaz ni decir eso. Ni tampoco algún todo especial sobre renta, sobre su patrimonio actual, etcétera, etcétera. Es que esos están los requisitos que estamos pidiendo, ahí va a estar toda la solicitud, nos tendrá que el certificado de ingresos, o sea, vamos a pedir unos documentos que están ya en la solicitud de aval que tiene el partido. ¿Usted puede aspirar? No, yo no puedo aspirar. ¿Por qué? Porque primero estoy inhabilitado, y segundo, porque yo renuncié después del año. Pero segundo, si pudiera, no lo haría, porque precisamente yo creo que un presidente de un partido tiene que tener la independencia de no estar en estos retos todos los días, y daría como una mejoría delante de todos. Aquí todo el mundo tiene la igualdad, y obviamente el presidente o el director del partido no aspira. Para las elecciones de Congreso se hará utilizar los dos sistemas que hay vigentes. Cerrada y abierta. Sí, señor, voto preferente, ¿cuál prefiere usted? No, no, voto preferente. Voto preferente por una razón. El cronograma electoral ya comenzó. La mayoría de las personas que quieren aspirar por cambio, muchos renunciaron al cargo pensando que era una lista abierta. Y nos parece serio que esas personas que siempre pensaron en el voto preferente, pues no podemos cambiar las reglas en este momento. Lo otro, hacer un sistema interno hoy, faltando ocho meses, ¿cómo lo hacemos para decidir quién es el primero, el tercero, el quinto? Y eso podría caer en la subjetividad. Entonces, listas abiertas con voto preferente. ¿Lista abierta con voto preferente? Bueno, voto preferente. ¿Cabeza? Sí, no, no, voto preferente. Cada uno tiene su votación. ¿Quién es el que adquino más votos en cambio? ¿Sí, Vargas Lleras? Fue Carlos Galán la última vez. Creo que fue Carlos Galán, sí. ¿Y después? Arturo Char, tal vez. Pero de todas maneras van a ir así, voto preferente. Vamos por voto preferente. El que tuvo, salió y el que no lo salió. Así es. Ahora, doctor Lleras, con respecto a la situación actual de los partidos, ¿usted ve a Vargas Lleras con suficiente capacidad electoral, potencia electoral, para ser elegido en la primera vuelta? Lo veo muy bien. Lo veo muy bien, me he recorrido el país y lo veo con... ¿En primera vuelta? Con mucha fuerza para poder... ¿Será capaz? Será capaz, sí, lo veo con mucha fuerza. ¿De primera vuelta? Sí, señor. ¿Qué es lo que yo creo que sea semejante a optimismo? ¿Por qué recorre el país? ¿Por qué oigo lo que está el país sintiendo? Porque digamos que es como un sentimiento también del pueblo colombiano. ¿Y si llegara a ocurrir que no? ¿Usted cree que el rival de la segunda quién va a ser? No sé hoy quién... ¿A quién lo... No, no, no. Mire, si usted me dice que especule, yo especulo, pero la verdad me parece que eso no es serio. Entonces, porque hay varias hipótesis. Si se une la izquierda, entonces diría que la izquierda, que Uribe tiene un candidato, entonces diría que Uribe. Entonces, cualquier tema que digo sería especulación. Y la verdad, a mí me gusta ser muy tranquilo en esto y no me teme en el campo de las especulaciones. Una especulación que ha habido que usted haya de conocer es una eventual aproximación de que Hernán Vargas Lleras con Álvaro Ríbe. Esa es una especulación. ¿Usted la ve posible? Es una especulación. Es una especulación. Pero alguien me decía, hombre, hace nueve años no se ven. Hace nueve años no se ven. Entonces, es una especulación. O sea, es que, mire, en todo esto, todos los días se especula. Y usted se levanta con titulares todos los días distintos. Es que aquí el tema político cambia cada 24 horas. Uno no... Una cosa teníamos hace ocho días a lo que tenemos hoy. Entonces, uno no sabe qué pueda pasar en esto. Entonces, uno tratar de decir cosas hoy, eso puede ser muy perjudicial para una campaña política. Porque la verdad es que en un país donde cada 24 horas están pasando estos sucesos, uno tiene que ser muy tranquilo y muy serio para no generar ese tipo de especulación. María Isabel Rueda decía en el reportaje suyo de hoy con el doctor Galán que el presidente Santos, el doctor Gaviria y el doctor Zambel tienen como candidato a Humberto de la Calle. Esa es la especulación de Galán. Pero sí. No, yo no. Yo hoy no lo veo. Porque es que, mire, yo creo que es que las noticias son oficiales de los partidos. Yo solo entro a hablar de un tema cuando es oficial. Si el Partido Liberal oficialmente lo dijera, pues obviamente eso es oficial. Pero hoy oficialmente el Partido Liberal no ha dicho eso. El Partido Liberal no, pero mira, el partido de la U, que es el partido del presidente, no ha dicho nada. No ha dicho nada. Es que yo creo que hay 36 precandidatos de a mí. O sea, yo no creo que en la historia de Colombia ya habíamos tenido tantos precandidatos como tenemos hoy. Entonces, yo digo que todo hoy es una gran cantidad de personas que se metieron a la piscina y de esa piscina se van a ahogar mucho, otros se van a salir y van a quedar lo de siempre, tres o cuatro. Entonces, cualquier cosa que digamos hoy es la especulación. ¿Quién va a salir de la piscina? ¿Quién se va a ahogar? ¿Y quién se va a quedar en la piscina? De parte del presidente Santos, ¿usted ha visto neutralidad? Sí, total neutralidad. Total neutralidad. Ahora, con respecto a la candidatura presidencial, ¿usted no ve la posibilidad de... Me lo he dicho. Hay quienes dicen, mire, yo voto por Germán Vargas Lleras y hay quienes dicen, no, yo voto por el que diga Uribe. El que diga. ¿Eso va a ser así? Eso es muy bueno para una encuesta. Eso para una encuesta es una pregunta buenísima. Pero digo, ¿eso va para allá? No, yo digo, eso es lo que uno ve todos los días, que el candidato, ¿quién es el candidato Uribe? La gente ni siquiera da nombre. Vote, y las encuestas lo ha dicho, vote por el candidato Uribe. El que sea. El que sea, pero vote por el candidato Uribe. En el caso de Vargas, está en todas las encuestas, vote por Vargas, ¿cierto? Y siempre ocupa el primer lugar en todas las encuestas. De acuerdo con lo que usted ha visto en las plazas públicas, usted va a ser hombre de plazas públicas, ¿no? Si toca ser hombre de plazas públicas, somos de plazas públicas. ¿Y a todos cómo le hace campaña? No, no, ya la campaña hoy es hablando, yendo a las universidades, yendo a los foros, caminando. Hay de todo. O sea, yo lo que creo, el Twitter, los medios de comunicación, las redes sociales, hoy es una campaña completamente distinta a lo que hacíamos hace 10 años. Cuatro años. Hace cuatro años, estamos de acuerdo, porque esto ha avanzado rapidísimo. Entonces, ¿va a ser una onda? Vamos a recurrir a todo, a todo lo que hoy, a todos los medios modernos, al Internet, al Twitter, a todo eso, todo eso tiene que funcionar y obviamente en eso tenemos que estar. A ver, para la pregunta final. Los dos candidatos presidenciales, según la especulación suya de la segunda vuelta, van a ser uno, Germán Vargas. Pues eso sí, sí. Según su especulación. Sí. Y otro. Capaz que yo dije que llegué a la primera, entonces, pero usted ya la está poniendo en la segunda. ¿Y si hay segunda vuelta a otro, Vargas y te diga a Uribe? ¿Y el otro? No, pues ponga el otro. Es que Germán se volvió como Nairo, que todo el mundo va detrás de Nairo. Dese de cuenta que llegó segundo. No, 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 pero siempre es el que están buscando cómo rotarlo. Entonces, mire, uno, Germán Vargas, si hay segunda. Y ponga el otro. ¿El otro es el que diga a Uribe? No, el otro es el que diga a cualquiera. O el que puede quedar, sí puede quedar el del izquierdo, puede quedar el del Partido Liberal. Haga molesta la pregunta a los televidentes. Uno sería Germán Vargas y otro el que diga a Uribe. ¿Están ustedes de acuerdo en que eso va a ser así? ¿En que el otro, distinto a Germán Vargas será el que diga a Uribe? ¿Sí o no? ¿Está bien? Perfecto. ¿Usted qué dice? Pues yo soy con un hermano. Eso es que yo lo tengo vivido. Yo no tengo que preocupar por los otros. Resultados del sondeo se andan al final de la emisión. Vienen noticias del día, emisión central del Noticias RCB.